Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que voy a enseñaros a construir esta casa moderna con acuario que el acuario se ve ahí al fondo encima de mí porque es que así con la cámara no puedo abrir las puertas son esos problemas que tenemos los youtubers a veces, no puedo abrir puertas del revés y bueno ya sabéis, si llegamos a la meta de 1500 me gustas, 1500 likes, construiré también el interior de esta casa en un próximo vídeo así que si queréis ver esta casa, además de con el acuario, con ahí algunos muebles o alguna cosita de decoración pues ya sabéis, dadle a like a este vídeo y lo construiremos sin falta, así que vamos con la lista de materiales necesitaremos bloques de nieve, unos slabs de cuarzo para cubrir el techo, bloques de madera oscura enteros, de esos de taiga ya lo sabéis unos slabs de madera normal, la madera de roble, bloques de hierba, que aquí se camufla un poquito pero no pasa nada bloques de cristal tintado negro, no hace falta que lo sea pero bueno siempre queda un pelín mejor y también los slabs, no los slabs no, los paneles, Artic por favor, los paneles del mismo color por favor un par de puertecitas de roble también que nos van a servir fenomenal para el tema de las puertas la entrada es lo que tiene un poquito de iluminación con sea lanterns aunque podéis sustituirlo por glowstone si os es más fácil conseguirla o con lámparas de redstone, lo que os dé la gana también utilizaremos paneles de cristal pero de color cyan, este sí que es importante que sea cyan porque va a ser el que tendremos en el acuario y ahora que parezca que haya agua dentro o pues no sé, que quede más bonito, ¿no? son esas cosas además de eso también un poquito de coverstone para decorar y unas hojas que utilizaremos dentro del acuario y también fuera de la casa acompañadas con unas vallas de madera normal, de roble un poquito de bone meal, no puede faltar nunca en una casa mía y para finalizar, un poquito de agua bueno, pues ahora sí que sí, vamos a empezar con la construcción de la casa antes de nada deciros que obviamente lo que es la forma y tal de la casa no tiene nada que ver con el acuario por lo tanto podéis hacerlo en cualquier casa que vosotros queráis pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta construir casas modernas así que voy a hacer una sencillita vamos a empezar con lo que sería el espacio donde queremos tener el acuario podéis elegir un acuario muy grande, muy largo como este o podéis hacerlo un poco más reducido por ejemplo, a mí me gusta sobre todo si tiene 5 bloques de largo así que vamos a dejar un bloque, dos bloques, tres bloques, cuatro bloques, cinco bloques y cerramos pared ya veis que es básicamente hacer como una C, ¿vale? lo que sería una letra C para tener la parte del acuario aquí dentro y luego tendremos que poner aquí una parte para hacer lo que sería la pared aquí irá el cristal que tendremos así que podremos aprovecharlo todo bien entonces debemos elegir la altura a mí me gusta dejar pues así, dos bloques de altura de cristal y luego hacer otra vez la pared y así lo juntaríamos todo y entonces solamente nos falta colocar lo que sería toda la pared alrededor de lo que sería la casa, ¿no? de esta forma lo tenemos todo bastante bien apañado ya no vamos a colocar ventanas obviamente, no queremos que desde fuera se pueda ver el acuario porque sería un poco raro pero bueno y ahora por aquí deberíamos de colocar algo de hierba ya sabéis que el tema de la hierba si estáis en supervivencia lo que podéis hacer es colocarlo todo con tierra normal y hacer un caminito de tierra que llegue hasta algún sitio del exterior en el que tengáis hierba y poco a poco con el tiempo se irá expandiendo y llegará adentro de vuestro acuario de esta forma pues ya podríais tener este suelo si queréis añadir alguna cosita más y tal tenéis libertad total de hacerlo pero eso yo lo haré luego, más adelante vamos a empezar ya con la parte de la madera lo que tendríamos aquí de la casa que sería básicamente pues subir así lo que serían los bloques y podéis subirlo a la altura que a vosotros os dé la gana esto tened en cuenta que vamos a subirlo luego un poquito porque tendremos que colocar la hierba por encima así que en este caso vamos a dejar un bloque extra de altura por lo tanto en total nos salimos dos para arriba dejaremos dos espacios aquí para lo que sería el cristal tintado y luego bajaremos otra vez esto sería el hueco de la puerta ya podéis rellenarlo si queréis con los bloques de cristal tintado negro o sin tintar como prefiráis y colocar las puertas aunque yo primero colocaría el suelo así para ya no tener que cambiarlo y ahí tendríamos las puertas básicamente ahora podemos continuar con el resto de la casa muy muy sencillo vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora y es básicamente colocar una pared entonces podéis hacer que sea esto una esquina así y tener como este pequeño mini pasillo de un bloque al entrar o podéis quitar esta esquina y simplemente pues dejar esto así tal cual vale esto ya es a vuestra elección y en mi caso voy a dejar este espacio así porque luego para el tema del interior y tal siempre podemos colocar un arbusto o algo así que nos dé un poquito de vegetación y eso siempre mola entonces vamos a hacer así y empezar aquí y vamos a hacer la misma altura de esta forma pues ya tenemos un poco más controlado todo el tema tened en cuenta que esto obviamente va a tener que llegar al otro extremo también así que ya podríamos ir colocando pues estas vigas y conectando con el otro lado cerrando esto y ahora este lado sí que sería enteramente de cristal vamos a colocar unas sea lanterns vale por abajo para iluminar ya sabéis que a mí es lo que más me gusta y vamos a colocar por aquí también unos bloques de cristal podríamos hacerlo con paneles aquí que no hay puerta pero ya que en el otro lado al tener las puertas hemos tenido que usar bloques completos pues ya que estamos vamos a utilizar bloques completos en todas partes ¿de acuerdo? no hay más es simplemente por eso lo tendríamos así entonces por aquí podemos continuar esto ya depende del tamaño de cómo queráis hacer la casa en este caso pues yo voy a hacer la pequeñita ya os digo tampoco tengo planeado hacer mucho interior ya sabéis que si llegamos a la meta de 1500 likes pues sí que voy a hacer el interior pero así para empezar yo creo que un tamaño más o menos de este estilo tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques más el de la esquina que nos quedaría así que son 7 bloques desde el de madera oscura y ahora sí que sí esto podríamos cerrarlo ya con el otro extremo de esta manera así y terminar de tenerlo todo perfecto entonces tened en cuenta que obviamente esta parte como os decía irá toda rellena de lo que serían los bloques de hierba que también si estáis en supervivencia como digo podéis hacerla pues con un puente de tierra que llegue hasta el techo y luego ya se va expandiendo a su ritmo vamos a colocar los paneles de cristal para ya tener las ventanas hechas básicamente en todos los alrededores hemos dejado muchísima ventana ya sabéis que pues aquí básicamente sería como una casa con la cama un poco de almacenamiento y poco más no necesitamos colocar cocina ni nada del estilo así que tampoco vamos a apañarnos aquí con las paredes nada extraño y luego tendríamos todo por aquí entonces lo que nos faltaría sería el techo ¿verdad? el techo irá pues un bloque por encima de la nieve en este caso como estáis viendo yo lo voy a hacer así y vamos a colocar pues todo hasta que llega tocando a la madera esto va a ser pues todo el tejado que tendremos de la hierba ¿vale? vamos a tenerlo todo así y esto básicamente lo terminaríamos colocando por aquí un borde de madera oscura esta sí de los árboles de taiga ya sabéis y por aquí vamos a colocar un reborde con los slabs de madera de roble la madera normal y corriente la de toda la vida la que lleva casi todo el tiempo en minecraft así que podríamos colocarlo todo así y tendríamos el techo verde luego más adelante colocaremos el bow mill y todas las cosas que ya sabéis por aquí en la puerta ya que tenemos los slabs en el inventario pues también vamos a hacer lo mismo vamos a hacerlo así justo lo que sería medio bloque por encima de las puertas ¿vale? para que nos quede pues medio bloque de cristal así y se vea pues bastante guay no sé le da un toque no es lo más bonito pero a veces es necesario hacer cosas que no quedan 100% bien para darle un poco de personalidad a la casa y que no quede tan normal ¿no? entonces terminaríamos también de aquí hacer todo el borde de madera ya sabéis como funciona ahora y por aquí encima de lo que sería el borde de la nieve básicamente tendremos que colocar los de madera oscura y luego juntamente con los de madera oscura colocamos pues los de la hierba así lo tendríamos básicamente ya vais viendo un poquito como es ¿verdad? por aquí encima podríais colocar unos slabs por ejemplo para tener como una zona en plan de aire porque luego esto obviamente vamos a rellenarlo todo con agua y por aquí arriba veis que se nos ve un poquito no hay ningún problema simplemente lo cubrís así con nieve o en este caso podríais cubrirlo también con lo que sería madera oscura podéis hacer lo que a vosotros os guste más como queda pues yo os dejo la opción y luego todo lo que es el techo de aquí para no tenerlo de tierra pues vamos a rellenarlo con los slabs de cuarzo que ya sabéis que siempre es un material que nos salva bastante la vida en las construcciones modernas sobre todo cuando hacemos este tipo de techos que a mi me gustan tanto pues para no ocupar tanto espacio de altura con un bloque entero de nieve que nos cubriría mucho espacio y nos dejaría poca altura pues lo hacemos con un slab y ya lo tenemos y por aquí podemos cubrir también de esta forma y lo tendríamos todo terminadísimo entonces nos faltaría lo que sería el suelo ya sabéis que el tema de suelo podéis hacerlo con el material que a vosotros os dé la gana yo voy a utilizar los slabs mismos de madera normal porque ya los tengo en el inventario pero podéis cambiar el estilo de madera y utilizar el que os dé la gana ya os digo no hay ningún tipo de restricción lo que a vosotros os parezca más bonito yo creo que sobre todo queda bien si lo hacéis con cualquier tipo de madera ¿vale? así que ya sea con madera oscura con madera de la blanca o con madera normal de roble como estoy haciendo yo creo que todas quedan bien incluso pues en algunos casos depende de como hagáis la decoración exterior podría llegar a quedar bien la de jungla aunque esa ya es más complicada os lo aviso y así tendríamos todo el suelo de la casa podemos colocar si queréis un par de silanterns por aquí para iluminar un pelín más y ahora sí que sí nos volcamos de lleno con el tema del acuario que es un poco más complicado pero bueno no pasa nada el tema sería hacerle un poquito de decoración ¿de acuerdo? así que bueno luego haremos también el exterior pero en principio nos podemos ya vaciar el inventario y vamos a pillar los materiales que nos faltan y aquí los tenemos como veis bastante bastante sencillo ya os digo que no tiene mucha complicación básicamente vamos a hacer un poquito de decoración aquí no tenemos mucho espacio así que simplemente vamos a colocar yo creo que con una piedra así uno de cobblestone no por aquí en uno de los laterales pues tenemos suficiente y luego por aquí podríamos colocar un par de hojas o algo del estilo para mantener un pelín de decoración ¿no? podríamos incluso hacerlo así y que nos quede un poquito más bonito ¿no? entonces todo el tema este va a ser un poco complicado no os lo niego quizá lo mejor sería dejar un pequeño hueco así para poder salir colocáis todo lo que sería los paneles de cristal azul así ¿vale? bueno cian realmente que o sea si queréis colocar aquí algún tipo de sistema de redstone o algo así para tener peces o cualquier idea que se os ocurra tened en cuenta que solamente con estos paneles de cristal ya parece que sea un acuario o sea no os haría falta meter agua así que podríais colocar por aquí pues yo que sé cualquier cosa pero realmente podríais hacerlo con Bowmille ahora y dejarlo así pero si queréis que sea un poco más realista como es mi caso pues podemos rellenarlo con agua entonces ya sí que no podéis colocar nada que sean slabs bloques que no sean en plan enteros de uno por uno ni tampoco vallas ni nada que se salga de esto porque si no entonces con el agua nos quedaría un poco raro pero básicamente sería rellenar todos los bloques que tenemos así con agua hasta que no nos quede ninguna corriente podéis hacer también todos estos de aquí abajo hasta que veáis que no queda ningún tipo de rastro ¿vale? desde aquí desde el panel podéis ver que todo sea agua y que se vea pues medio bloque aquí de aire que esto desde dentro se verá bastante guay porque se notará la diferencia entonces así sí que lo tendríais todo si queréis podéis iluminar con sea lanterns o algo del estilo de hecho podríamos aprovechar lo que sería debajo de las hojas que es algo que no he pensado pero se puede hacer podríamos quitar así colocar por aquí una sea lantern y cubrirlo con las hojas para tener un poquito de iluminación dentro del acuario ¿no? y ahora podríamos ya aprovechar y salir colocar aquí lo que nos falta y así y cubierto y ahora sí que sí cuando vayáis desde dentro veréis que se ven como las partículas del agua así y como se ve aquí en la parte de arriba pues que el agua no termina de llegar arriba del todo ¿no? tenemos como esta especie de pequeño reflejo sobre todo se ve mucho con las shaders pero bueno por aquí veis el límite del agua así lo tendríamos luego ya el tema de colocar peces y tal es un poco más complicado porque ya sabéis que solo se pueden colocar los peces o con bloques de comandos que no me gusta utilizarlos o simplemente tirando los ítems aquí dentro pero entonces al cabo de un rato despaunean así que no quedaría tan bien pero bueno yo creo que como acuario así para decorar queda bastante bastante guay y es suficiente con esto entonces lo que vamos a hacer ahora básicamente sería colocar un poquito de vegetación exterior porque siempre nos falta ¿no? además he colocado bueno que me los he cargado porque he pillado al final las y lanterns los sensores de día y noche que ya sabéis que a mí me gusta utilizarlos pues para lo que sería como placas solares me gusta colocarlos así y tener pues un pequeño un pequeño extra ¿no? en cuanto a la decoración de la casa por aquí podríamos colocar todo el baumil para pues tener toda la vegetación podríamos hacer crecer unas cuantas así para que se vea luego desde fuera y podemos aquí terminar de rellenar un poquito más podemos colocar aquí también un par que crezcan más y de esta forma los vemos desde la parte digamos a nivel de tierra ¿no? se ve un poquito por ahí las plantas que eso siempre mola y entonces en paredes como esta por ejemplo podríais colocar algún estilo de vegetación así colocando vallas entre medias a mí es algo que siempre me gusta mucho y creo que queda bien el tener esta pequeña decoración ¿no? aunque sea con cosas así muy muy sencillas creo que pues le aportan un toque y colocar pues un poquito de vegetación siempre le da no sé una imagen especial a la casa no hace falta tampoco que hagáis gran cosa ¿eh? con colocar así unas cuantas vallas aleatorias y luego rellenar los huecos con hojas yo creo que ya es más que suficiente pero es más que nada para que se integre un poquito más en el entorno y no queden unas paredes blancas tan tan digamos exageradas ¿no? entonces simplemente rellenamos todos los huecos con algunas vallas así para que parezca que está agarrado todo bien a las paredes de la casa podéis terminar de rellenar así también con un poquito de de hojas y todo el tema colocamos por aquí también unas cuantas y podríamos incluso colocar alguna por aquí algo algo así ¿no? algo de este estilo yo creo que puede quedar bien y de esta forma pues tenemos una casa moderna que desde fuera pues se ve bastante bien no tenemos ninguna cosa rara no parece que hayamos forzado un hueco para colocar el acuario pero en cuanto entramos dentro tenemos por aquí el acuario genial con el agua dentro con todo lo que es las hojas un poquito de decoración ¿no? y la verdad es que queda bastante bastante bien ya os digo si estáis sin el better foliage y queréis que se vea pues un poquito de hierba y tal pues podéis no colocar el agua y poner un poquito de baumil en las hojas de aquí y sobre todo que no quede ninguna flor por favor que debajo del agua las flores no crecen ¿vale? así que bueno esto es todo por el vídeo de hoy ya sabéis que tenemos un reto de 1500 me gustas para terminar de hacer el interior de la casa y nada más espero que os haya gustado y bueno si no estáis suscritos aún en el canal no sé que estáis esperando o sea es gratis y subo un montón de casas modernas así que imagino que os gustará pero bueno como digo siempre esto ha sido Arctic y nos volveremos a ver antes de lo que crees y nos volveremos a ver